Internacional Somalia Reconocida activista atea y crítica del Islam, se convierte al cristianismo. Ayan Irsi Ali, que durante muchos años ha sido una dura crítica del Islam y se había declarado atea, afirmó esta semana que ahora es cristiana, indicando que llegó a la religión a través de un viaje espiritual y como en respuesta al vacío nihilista del mundo moderno. Irsi Ali ha sido durante mucho tiempo una destacada crítica del Islam, como joven que creció en Somalia como musulmana y en 2002 renunció a su fe musulmana para declararse atea. En los años siguientes ha sido una crítica acérrima de la violencia extremista por parte de muchos musulmanes. En un ensayo publicado el lunes en el sitio web británico Unheard, afirmó que aunque se identificó como atea durante más de dos décadas, ahora se considera cristiana. Escribió que se volcó al cristianismo en parte porque encontró insoportable la vida sin consuelo espiritual, de hecho casi autodestructiva. El ateísmo no logró responder a una pregunta simple, ¿cuál es el significado y propósito de la vida?, indicó. Afirma que no es necesario buscar alguna mezcla de medicación y meditación para abordar estas crisis actuales. El cristianismo lo tiene todo.